¿Te gustaría tener un espacio donde puedas encontrarte con personas que luchen por las mismas causas que tú? Que busquen soluciones a los problemas que nos enfrentamos todos los días? O simplemente que disfruten practicar las mismas actividades que a ti te gustan. Por eso, nos reunimos en los Círculos Ciudadanos. Espacios en los que podemos participar en la búsqueda de soluciones para mejorar nuestra comunidad. Ser el vehículo con el que podemos hacer cambios en el país. Desde el lugar donde vivimos y llevar nuestras demandas a donde se toman las decisiones. Con los Círculos podemos exigir servicios de calidad. Espacios públicos. Cuidar el medio ambiente. Y tener un mejor lugar para vivir. Para formar parte de un Círculo Ciudadano, no hace falta afiliarse. Lo único que necesitas es tener causas en común para colaborar con los demás. Los ciudadanos libres, organizados y trabajando juntos, podemos hacer la diferencia. Movimiento Ciudadano.